¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un arroz con verduras y los ingredientes son tomates, calabacín, champiñón, un pimiento verde, a caldo de verduras, arroz, un poquito de azafrán, unos trigueros, zanahoria, cebolla, un diente de ajo y colorante alimentario, aceite y sal. En el sartén con un poco de aceite pongo a pochar todas las verduras excepto los champiñones, trigueros y ajo. Las primeras verduras ya han pochado, añado ahora el ajo, los trigueros y champiñón. Ponemos un poco de sal y damos unas vueltas. Pongo un poquito de azafrán, dejo que se cueste un poco y añado el tomate rallado. Las verduras ya están, ahora añado el arroz y los sofrío unos minutos. Ahora añado el caldo caliente, el doble cantidad que la que he puesto de arroz. Yo también añado un poquito de colorante, lo voy a poner a hervir a fuego fuerte. Ha estado cinco minutos, a fuego fuerte, ya lo voy a poner a fuego medio y compruebo cómo está el sal para rectificar. El arroz ya está, solo le falta uno o dos minutos, apago el fuego y lo tapo con papel de aluminio para que repose. Y a cinco o seis minutos ya se podrá comer. Si os ha gustado la receta, dad a me gusta y compartid. ¡Buen provecho!